La victoria 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 Buenas noches con todos con todos los oyentes del podcast íntimo con los lectores del blog íntimo con quienes nos siguen y quienes no nos siguen y simplemente están acá hinchas de otros equipos son todos bienvenidos hoy día viernes grone saludos a toda la familia de Ancista hemos ganado en vole hemos ganado en fútbol y hoy para festejar lo que ha pasado hoy me acompañan los guerreros me acompaña Momo Luis Gómez ¿Cómo estás Momo? Muy buenas noches queridos seguidores queridas bueno contento estamos todos ahora como tú has dicho es un viernes grone con todas sus letras hemos ganado desde el mediodía hasta acabando la tarde así que creo que tenemos motivos para estar contentos hoy ¿Lo estás Momo? ¿Estás contento o no? Mira vamos a ir mejorando la alegría conforme hablemos de cómo va el partido es como más o menos yo creo que va el primer tiempo y el segundo tiempo ya me pongo más contento así que más o menos para hacerle un homenaje al equipo Vale buen resumen Momo de lo que ha sido el partido gracias Un gusto Roberto un gusto esta noche sí un gusto tenerte de vuelta hermano estoy extrañada también por estos lares y está conmigo también Antenor Incio que ha estado en todos los programas desde que empezó esto no se pierde ni uno solo ¿Cómo estás Antenor? Ahí les paso la factura ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Momo? a los tiempos aquí y a toda la gente que se conecta se conecta a una transmisión más del podcast íntimo un viernes grone completo como dice Luis completo con el partido de boli la llave de boli en todo caso espectacular con una victoria aliancista que nos pone en un segundo lugar en el grupo B y en el acumulado también ojo estamos segundos hasta ahorita así que con mucha expectativa para lo que pueda venir en la Copa Vicentendana y la fase 2 ya detallaremos a detalle valga la redundancia el partido de hoy detallaremos a detalle gracias Antenor anótate ya has visto a Enegri hace un minuto y ya está a ver detalliste está Antenor hoy día sí sí dedicador después vamos a hablar de ese tema Antenor que también va a tener que retirar explicaciones de cómo es que el 352 limita lagos pero eso eso va a haber dentro de poco a partir de las 10 y media empiezan las las consultas romáticas Antenor sí claro Antenor Antenor es más ahí vamos a poner su número acá abajo para que los puedan llamar así y manden su nota de voz y ahí Antenor les va a dar sus consejos un abrazo para Ian Asto que es hincha de Alianza y de Blog Intimo un abrazo para ti gracias Ian claro Ian sabe que acá vamos a estar siempre como dice Ursula con puntualidad siempre salimos a la hora saludos para Antonio Mepel primero en comentar saludos para Arena Maya para Pablo Ernau para Gilder Chiquipiondo que dice que sabemos de los refuerzos ah no Alianza ya quiere refuerzo Gilder que está pasando el equipo empieza a funcionar y ya quiere refuerzo hemos ganado dos partidos seguidos después de año y medio más o menos se acordó claramente Antenor porque ¿quién es el estudiante Antenor? el Lord no voy a decir nada más porque después me andan basurriando en Twitter así que no me mantengo ya estamos ya buscando jugar con los gorditos de chincha para jugar para ganar al menos dos partidos seguidos esas pretemporadas y pensar que te nos íbamos España y pensar que te nos íbamos España contra la tercera división ¿te acuerdas de ese pelado que queríamos traer de la de la UCAM de la de Murcia que le compró los ojos a todos si hubo un partido y ya lo queríamos fichar y queríamos darle la 10 en Canal 4 le reventaban cohetes mejor cuando transmitieron un partido mira nada mejor para resumir las épocas de Susana Cuba que ese momento cuando nos íbamos a hacer la temporada de España cuando queríamos fichar a alguien que no jugaba profesional en fin épocas nefastas que es el momento de dejar atrás cuéntenos desde dónde nos ven desde dónde nos ven todos los del pueblo aliancista y bueno hemos ganado 2 a 0 primera vez en la historia Antenor había preparado un video para la previa lo pueden revisar está en todas nuestras redes sociales está la cara de Antenor en realidad está su voz comentando lo que había sido este breve historial contra Alianza Universidad de Guanuco en efecto primera vez que lo derrotamos habíamos jugado tres partidos contra ellos y bueno ya era momento porque le hemos ganado bien ¿qué opinas vos del equipo? ¿le ganamos bien? ¿o te parece que por ahí el resultado puede haber sido tranquilamente empate? es difícil decir si es que hemos ganado bien cuando el rival se quedó con 10 desde los primeros desde la media hora de partido creo que eso te condiciona mucho lo que viene después igual yo creo que la roja estaba bien sacada entonces yo al final te mueve todo el engranaje del equipo al final tú ves enfocaban al director técnico en ese momento y estaba bueno ahí se le había cambiado todo lo que quería hacer y lo mismo pasó con Alianza ojo no es que Alianza también haya estado todo el partido con el equipo que salió de la cancha y que había pensado el DT porque selecciona Barcos selecciona Miguez entonces son dos posiciones que también influyen en el juego entonces ahí ambos equipos me parece que no pudieron desarrollar bien el juego que tenían pensado del inicio pero bueno es el fútbol entonces ahí tienes que estar preparado para lo que toque para lo que venga en el partido y lo que pueda ocurrir expulsiones lesionados parte del fútbol y amarillas y amarillas porque lo que pasa es que Antenor tiene una fijación con los árbitros y yo sé que Antenor tiene a Mike Palomino en su lista negra por la cantidad de tarjetas que saca que hoy también lo remarcaban en la transmisión entonces tú crees Antenor George Buckley George Buckley los más grandes acá podrán contarme de Arana en años en los que según un amigo periodista nuestro nosotros ni nacíamos ¿te lo viste bien el equipo hermano? Pucha a ver Alianza hoy y creo que es una sensación que al principio los hinchas tuvieron cuando terminó el partido que era que algunos mencionaban que había sufrido Alianza en el transcurso pero en realidad no fue tanto así sino que creo que nos desesperábamos porque teníamos a un equipo con 10 que no se le notó la ausencia ahí del lateral que creo que que termina expulsado que ese hizo en Chávez pero después la lesión de Barcos termina siendo perjudicial en el ataque porque González Sela se estorbaba con él mismo porque a Richie Lagos creo que le faltaba un poco de precisión en los centros el ingreso de Mora termina ayudando también al equipo pero en general me gusta que el equipo al final cuando haga los goles se entusiasme y busque más y no hemos parado de atacar de hecho me parece que tenemos 15 remates o 16 el día de hoy y ya en estadísticas ahí producción lo pondrá pero muy bueno en cuanto al ataque el engranaje en el fútbol que es lo que por ahí se le puede criticar a Gustos al igual que su línea de 3 que hoy al parecer funcionó es lo que ahora vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de eso para el día de Roberto pero bueno es que a mí sí es que la gente creo que nunca hemos hablado del 352 en el podcast íntimo o sea nunca le hemos dedicado es más ya siendo hora en el receso empezar a conversar un poco de lo que realmente significa el 352 el esquema de Bilardo y los intentos de explicación que han habido dentro de medios partidarios y prensa imparcial entre comillas a mí personalmente sí me parece que funcionó el 352 hasta que ustedes lo mencionaron hubieron cambios bastante grandes en el partido no solamente que el rival se queda con uno menos y ahí nomás se queda selección a Míguez entonces bueno se golpea primero Barcos creo ¿no? claro primero Barcos lo supimos suplir entre comillas con González Sela como que no llegaba el gol lo golpeamos rápido pero al momento que ellos se quedan con 10 a nosotros se nos les dieron nuestro libero entonces tuvimos que cambiar el esquema de 352 ya una línea de 4 mucho más definida entonces no hay como decir que no pudieron contrarrestarnos o no pero igual o sea no nos vamos a colgar toda la vida de datos puntuales ¿no? en fin vamos a ir analizando lo que fue el partido Roberto un chepi ahí José Luis Vergara es el nombre del español de Universidad de Murcia que del pelado que casi fichamos y que tuvo una entrevista exclusiva con Líbero eso es como cuando tú fichas en el FIFA y tú te entusiasmas con un jugador y lo jalas para tu equipo y no sabes de dónde salió pero lo fichas igualito ¿no? una cosa así es y que la Liga Máster empieza a progresar ¿no? que tú lo ves y dices no, este es bueno que siempre tiene la estrechita para arriba igualito igualito la mejor manera de engañar te buscas ahí sí, que engañan muchachos que vendida de humo ¿en qué estará el buen José Luis Vergara? se habrá puesto pelo no sabemos que me pase que me pase su receta porque si se ha puesto pelo ya me está faltando ya con las entradas de Hernán Parcos antes de analizar el partido acá nos dicen que nos ve bueno, Úrsula nos ve desde su casa acá desde San Miguel desde el Callao Callao Grone desde Trujillo en la ciudad de Eterno Frío sí, Trujillo es Grone de todas maneras díganmelo a mí Huacho Grone un amigo huachano que tenemos lo acaban de mandar a trabajar a Paraguay un abrazo para Huachano Puente de Piedra desde el RIMAC desde Tumbes ahí hay Ciani bueno Ciani incapacidad sí, desde la Libertad bueno, ya dijeron Trujillo pero la Libertad lindo departamento sí, sí, sí bueno ¿qué nos dejó el partido? a diferencia de lo que habíamos visto el otro día con la posesión contra Alianza Atlético ¿se acuerdan? que habíamos tenido más del 70% de posesión pero en cuanto a llegadas concretas habíamos tenido casi las mismas ellos habían tenido algo de 20 y tantos y nosotros ya hemos tenido poco más de 70 entonces acá sí ha sido digamos mucho más eficiente la posesión a mi entender por el simple hecho de que ya el Líbero se siente más Líbero y los tres volantes del 3-5-2 ya empiezan a conocer mucho mejor su función es más hoy día a Jairo Concha por ejemplo ya lo deteniremos más adelante a Jairo Concha lo he visto incluso como entrar al izquierdo en un montón de ocasiones ya sumándose hasta como extremo en el primer tiempo entonces ya como que conocen se sienten más cómodos por lo menos en el inicio del partido con el 3-5-2 ya después es otro frejón ¿no? la precisión en los pases bueno Alianza Universidad bastante errático yo esperaba mucho más de Jack Durán por ejemplo de Neca Vilches que metió un par de buenos pases pero después el físico no le dio y en fin lo que sí me sorprende es la cantidad of sites 6 posiciones adelantadas el partido pasado hemos tenido ¿cuántas? ¿una o no más? menos menos de dos a lo mucho me lo entiendo digamos que por ahí Alianza Universidad puede encontrar la fórmula para neutralizar a nuestro bajo ataque porque hay que decirlo González Sela no es ni de cerca lo que es hoy día Abacos en Alianza entonces han encontrado la manera de neutralizar nuestras jugadas con el offside sin llegar a decir que es menotista porque acá después me sacan todo el contexto y todo se va el demonio pero bueno acá como dicen en los comentarios a mí me parece antes de ya pasar línea por línea que Alianza llegó a un punto en el que se volvió mucho más pragmático a raíz de la expulsión del rival como bien dices es Einson Chávez Einson Chávez es el de el que está en cristal ¿puede ser? Sí ex lateral de cristal Sí el ex lateral de cristal bueno se fue expulsado por un roce con Rich y Lagos en fin pero sí creo que hubo un antes como dice Mamá y un después y en base a eso vamos a empezar a cambiar de ánimos a cambiar de ánimos primero bueno Alianza hoy día cerrado segundo en la tabla general la tabla acumulada hoy en día 21 de mayo a las 9 y 45 de la noche Alianza en la tabla acumulada es segundo solo por detrás de Sporting Cristal obviamente con un partido más que varios que mañana van a jugar pero hoy estamos segundos y creo que es digno de resaltar por cómo se dio el armado del equipo más allá de que a Antenor no le guste el 3-5-2 el 3-5-2 yo lo escucho y me causa pesadillas porque me acuerdo de la Copa Libertadores 2000 2020 ese te acuerdas te acuerdas de Alexi Gómez como carrilero slash lateral slash delantero el dueño de la pelota parada siento que estoy blasfemando hermano tienes que lavar la boca cuando cae el programa no tío es que hay cosas que ya son muy nefastas y creo que esa es parte de la adversión que tenemos muchos o que bueno tenemos tienen muchos porque yo no la tengo con el 3-5-2 porque les recuerda tiempos cercanos en Alianza en el que 3-5-2 simplemente no funcionó ya creo que sería bueno detallarlo pero hacia el final del partido porque si no nos vamos a quedar 300 años porque para hacerles francos a los que nos oyen y a ustedes que ustedes saben mucho más de fútbol que yo el 3-5-2 es complicadísimo es un sistema relativamente joven nació en los 70s 80s entonces bueno nació y se desarrolló ¿no? es bastante joven en fin vamos ahí requiere mucho mucho físico también requiere tener un equipo que esté óptimo en lo físico para poder desarrollar bien la estrategia del 3-5-2 y que tenga gente que sube que baje y el físico nos ha costado este partido de ahí que por ejemplo un Arley Tywin Aguilar no te aguante en todo el partido pero bueno creo que habría que analizarlo en su respectivo contexto en el antes y en el después como dieron a Campos yo para mí Campos tenemos una compañera acá que está en los comentarios y quiero que se esplaye con Campos pero primero que dar el paso a Momo porque ya aparezco Pedro García ¿cómo lo viste a Campos? bueno Campos no lo vi no lo vi tan tan exigido por lo mismo quizás que el rival no llegó tanto a partir de quedarse con menos con menos jugadores replantearon de tal forma que ya no llegaron tanto al al arco rival pero lo mismo pasó en el partido pasado creo al final le faltaba su hombre su hombre principal que era el que generaba el mayor peligro Campos hasta ahora no lo he visto como sacando pelotas en este partido al menos lo he visto más bien regular pero es algo que también se habla de un arquero cuando desde el inicio sabes que el arquero es sobrio que el arquero sabe resolver algunas cosas sabe resolver bien jugadas simples por ejemplo un centro puede cortarlo por ejemplo un mano a mano puede taparlo puede cubrir su área chica cuando le llega a un centro cosas básicas de arquero entonces ya de por sí ya es dos o tres pasos adelante de un arquero que no tiene seguridad entonces si tienes un arquero que se siente seguro que le habla su defensa ya desde el minuto uno estás ganando yo creo que con Campos tenemos eso que es algo que con Rivadeneira no teníamos gracias sí bueno concuerdo en cada línea contigo aunque acá Úrsula está está celebrando es ah no ella piensa de que de que si poníamos de arquero a a Boliva iba a ser lo mismo sería bueno sería bueno tenerte Úrsula una invitación desde aquí estoy para ti para que estés en el programa pronto pero bueno acá está Antenor que creo que sigue en la misma línea ¿no? mucho mejor Campos que que Rivadeneira ¿o no? y respaldo lo que dice acá Alpan Corvo de la tajada que le hace a Manicero que es un centro que por poco ahí se mete un centro muy pasado y lo de Campos mira hoy no ha sido muy exigido es cierto las estadísticas están ahí no han tenido tantas llegadas Alianza Universidad pese a que tiene a Carlos Neumann que por ahí lo han desaprovechado o haber hecho algo más pero la diferencia parte no solo por las llegadas sino por la seguridad que transmite al parecer la comunicación que también tiene con los defensores y con la buena salida con los pies que tiene que es algo que no hemos encontrado en el 2020 y en el 2021 no lo encontrábamos con Rivadeneira me parece importante que un arquero en este fútbol moderno que ahora se juega y predica tenga salida con los pies puede generarte alguna salida de contra o simplemente no pasar tanto puro si por ahí te presionan creo que hay una jugada que no recuerdo quién lo presiona a Campos y termina siendo un amague que por ahí pasó alguna preocupación para algunos pero para él se mostró bastante seguro no sé si fue Neumann o Ismodes creo que fue Ismodes era un poco más rápido entonces para mí bien Campos sería bueno verlo en un partido donde quizás lo exijan más pero esto creo que habla bien de la defensa que también tiene Alianza entonces lo apruebo habla bien creo más que de Campos que de Campos sí se ha visto seguridad cuando la misma alineación el mismo planteamiento de Bustos no se ha visto tan sólido tan cuajado en partidos anteriores y la defensa no ha sabido por ejemplo no digamos anular ya pero sí han tenido varias llegadas otros equipos como Alianza Atlético lo que quiero remarcar en Alianza Atlético es recién ascendido en segunda chupo hacerla en la Liga 2 jugaba bien o sea estaba bien estructurado el equipo de ayer Butrón y a nosotros digamos que nos pudo complicar bastante justamente este 3-5-2 que hoy estamos viendo creo que el simple hecho de que los stoppers y el libero ya entiendan cómo relevar con quién cómo cubrir a quién y o sea tengan claro cómo haber anulado como lo hicieron a Ismodes a Durán y a Víctor Peña es que Campos no se ve tan exigido ya hay consecuencia uno del otro pero aún así con exigencia Campos ha sabido demostrar que es titular claro cuatro partidos con la valla en cero creo que no es no es tampoco un dato que debamos obviar claro está el partido con el Atlético que ellos se fallan goles cantados pero ya igual es parte de la racha el arquero vive de rachas a veces hay buenas hay malas pero vamos son cuatro partidos en los que Campos ha arrancado y no y no no ha recibido goles me parece que también es algo que hay que destacar y agregando a lo que dice este Momo el mira no nos han llegado tanto pero el partido con Cristal como lo comentábamos backstage el gol de de Hover era totalmente evitable entonces yo creo podremos decir de repente que a Campos no le pasaba pero estos errores tan tontos lo veíamos en Ribadenera por eso creo que es importante resaltar que cuatro partidos sin recibir goles es también considerable es así es que es así porque a ver como bien dicen en los comentarios Campos no solamente es bueno con los pies nos corrigen es Oscar Vilches el que según Giancarlo excusa es Oscar Vilches el que fue a apretar en fin sí le hizo una de pichanga pero no solamente o sea ese es uno de los tantos gestos que da Campos que te dicen oye o sea acá mando yo también en los comentarios nos hacen recordar que hay una jugada en particular en la que Campos grita a la defensa ¡mía! y o sea se escuchó clarísimo se escuchó clarísimo hasta donde estaba yo pensé que estaba deshidratando mi vecino entonces sí se siente dueño del puesto porque hay que recordar que Campos está ahí no porque Ribadenera se lesionó sino porque Ribadenera tuvo un bajón de nivel y Campos está perfectamente apto y listo para ser titular en alianza entonces con un arquero así que se siente dueño del puesto que te hace jugado te hace perdón jugadas como la de pichanga que le hace a Vilches y encima tiene voz de mando que es lo que pedíamos y lo que pedía Úrsula acá que dice como grito este ¿cómo grito? no digo en el callado Úrsula este para los que no escuchan lo que grito otra vez no no ha dicho como grito Úrsula otra vez el grito mía ah bueno no pues si me pongo a gritar a esta hora son 9.53 hermano me revientan la puerta a palazos me pasa que acá una cosa distinta te da seguridad y sobre todo sobre todo me parece que a Portales no habría mucha seguridad que darle porque Portales muestra bastante solvencia en el puesto y Pablo Mí es lo mismo o sea sabe jugar de central sabe jugar de volante de marca y como Líbero no ha decepcionado no ha desentonado para nada y eso que Líbero es una posición bastante bueno que estaba bastante en desuso que ha vuelto recién al ruedo en Europa pero desde una visión mucho más moderna sobre todo en torneos como la Europa League y en la R Divisi se ve bastante que el Líbero está como resurgiendo pero Tato Rojas por ejemplo a Tato Rojas no lo he visto nervioso hoy día ¿ustedes llegaron a ver a Tato Rojas bien? yo lo vi parado yo también lo vi sólido sólido y bueno sólido y solidario además o sea en la jugada ya en la jugada destacada de que él tiene en el gol él te acompaña a toda la jugada o sea al final la jugada como tal es de González Zela pero él nunca deja de acompañar la trayectoria del balón y es así que al final tiene recompensa porque le queda el rebote y es stopper hay que remarcar que el stopper izquierdo no tiene las mismas características de un lateral exacto está en la línea de tres debería quedarse como dentro de la línea de tres centrales y debe ser el primer partido de Tato por lo menos en la profesional de stopper por izquierda no le recuerdo siempre ha sido por derecha o de lateral pero por izquierda me sorprendió y lo hizo bastante bien yo estoy de verdad sorprendido porque un relojito muy interesante sí o sea ganó ganó todas las que tiene que ganar por arriba ganó todo por abajo atento solidario como tú dices y aparte ahí está y acompañando muchos se quedan con el gol que fue un gran recurso de Tato pero el partido atrás que hizo la defensa fue bastante resaltable sí sí definitivamente yo creo que esa defensa es bastante sólida a ver a Clubbera Aguilar y a Ricardo Laos no creo que habría que juzgarlos muchos por su accionar defensivo precisamente por el tipo de esquema que se planteó inclusive Aguilar salió y cambió todo a un 4-4-2 entonces perdón 4-4-2 no fue un 4 4-2-3-1 porque al final terminó saliendo Aguirre no lo vi tanto metido delantero lo vi más en funciones de banda entonces al final terminó cambiando por completo la cuestión pero vamos a hablar de los laterales porque a ver Portales sólido yo Portales lo veo titular y es más Portales es otra grata aparición así como Campos entró por una desgracia del que le pasó a Montoya y no salió más entonces digamos que para alguien de quien se hablaba mucho que era pata de palo que era cojinova es digno de destacar pero acá la señorita Úrsula Castillo nos está diciendo que Míguez no jugó como Líbero que Míguez no era Líbero qué tiene que decir usted ante esto señor Incio porque yo de verdad que no sé cómo explicarlo de verdad ¿cómo lo vio usted a Míguez? no Míguez hasta donde duró es una la verdad me apena mucho pero creo que al final Míguez en las declaraciones que por él sacan en la transmisión como que todo tranquilo no bueno si estábamos ganando podía salir no había problema pero para mí si fue un Líbero fue alguien que estaba siempre atrás ahí apoyando a los el que se queda en todo caso ¿no? porque todos conocemos que Míguez tiene vocaciones ofensivas cuando está en el medio entonces yo me imagino que en esa posición le debe dar ganas de trepar pero creo que la seguridad que te pueda brindar en esa zona es clave y eso que portales no es que adelante muchas líneas sino más tato el partido es redondo de Míguez también creo que es alguien consolidado que no puede salir del once de ninguna manera que me sorprende que que no se lo haya probado de volante pero creo que de defensa está rindiendo bastante bien yo creo que la cerda va a comer banca a buen tiempo y me apena porque creí que la cerda iba a ser alguien que se acople en ese lado pero pero Míguez de defensa es un cerrojo y creo que también es uno de los más grandes responsables porque Alianza no recibe cuatro goles en un partido correcto es es un jugador es un jugador que ha evolucionado mucho y a veces uno dice que tiene un jugador tanto por evolucionar no sé ya pasados los 30 pero quizá no solamente la técnica la técnica porque la técnica puede estar siempre pero el físico puede mejorar Míguez creo que está con un físico con muy buen físico para poder estar en la zona de la defensa en la que está y además de eso también en la mente creo que solo tiene dos tarjetas amarillas en lo que va de la fase 1 entonces respecto al Míguez que conocíamos antes me parece que es una grata y clara evolución y ya no tienes un jugador que te condiciona no sé se saca amarilla los 20 minutos y juega percibido 70 con el riesgo de que al 60 ya te quedes con 10 entonces eso también es responsabilidad del jugador y creo que quizá el bajarlo a la defensa es que haya tenido ese resultado también quizá en la volante puede que sea un poco más machetero como dicen y en la línea de defensa sea un poco más cuidadoso y prolijo puede ser pero me parece que hasta ahora el desempeño de Míguez ha sido como bien dicen bueno y ahorita hoy por hoy inamovible en el once por supuesto y es más si tú revisas las estadísticas a ver las estadísticas de Míguez hoy día no han sido tan brillantes como las de Tato Tato ha tenido siete duelos por tierra ganó seis y por ahí tuvo cinco y ganó los cinco entonces Tato está casi impecable en defensa pero lo de Míguez es también para remarcar a ver Míguez por bajo tuvo tres duelos ganó dos por ahí le tuvo dos y ganó los dos y solamente hizo una falta en todo el partido más bien recibió dos faltas es más me acuerdo mucho que hacia el 2018 a raíz de la tanda de penales entre Alianza y Melgar ya para el 2019 y para cuando fichamos a Míguez empezaron a decir que Míguez era también pate palo y hoy en día está demostrando que nada que ver de 29 pases dio 27 correctos y en todos ellos han sido balones largos para no decirles pelotazos y los ha dado todos bien entonces Míguez es como no digamos el cerebro pero como libero como libero o sea en la función que se le ha indilgado me parece que más que bien más que satisfactorio su desempeño parte por eso que no reciben tantos goles los arcos de Angelo Campos ya ya para el siguiente partido para que Ursa esté tranquila le pongo a Olin Mora de arquero a ver si ya el seguro más quedamos quiero ser un poco de abogado de Úrsula porque acá Arturo Bartesagui pone creo que a lo que se refería por Úrsula es que lo ve mejor como volante o sea no ubicándolo tanto como libro sino que de repente se le puede aprovechar de otra manera ¿tú qué opinas Roberto? el tema es a ver lo que pasa con Míguez es que Míguez tiene toda la habilidad para romper líneas entonces si se va a limitar por mí que se le use de volante pero yo no lo veo limitado a Míguez más bien lo siento mucho más cómodo o sea sin necesidad de tener que trepar 700 veces al ataque como entre ala desde su posición repartiendo los pases en mitad de cancha me parece que Míguez está más que cómodo o sea no lo veo pasando apuros no lo veo foforito como me acuerdo por ejemplo Aguilar bueno vamos a comparar pero Aguilar cuando no le salían las cosas contra Cristal se empezó a desesperar y así es que comete el penal a mí no lo veo así no solo porque no necesita porque le salen bien las cosas sino porque además como bien resalta Momo ya el tema de estar más tranquilo de la cabeza y tener mucha más pericia como en aquella jugada contra Alarcón del Bois el juvenil del Bois que en el área quiso vender un penal pero en realidad a mí es que lo mandó a comprar a San Bartolo toda la trayectoria le tiró claro entonces son cosas con las que me parece que él se siente mejor desde donde está y aparte aporta creo que aporta también a los compañeros desde esa posición él estando al menos en este sistema veo que al lado está portales está rojas y creo que es la voz él en ese momento entonces no solamente aporta sino que también Guapé asuma a los compañeros y eso también es importante por la misma ubicación en el campo o sea por donde se encuentra físicamente tiene a todos los compañeros al lado y un tipo como a mí es definitivamente lo vas a necesitar arengándote sí o sí pues ¿no? Correcto Pero aparte de mí eso día ya pasando al medio campo mucho se ha hablado no solamente en los medios de comunicación donde se ha transmitido el partido sino también en Twitter y en redes sociales del partido de Axel Moyano ¿cómo lo hizo tú Axel Moyano o Antenor? Recordemos que Antenor antes de que empiece todo el torneo había hecho un hilo repasando las características de los futbolistas que iban a jugar por alianza es más tenemos hasta los futbolistas que se fueron prestados te acuerdas que teníamos como ocho centrales ahora tenemos que jugar con un lateral derecho como tope por izquierda bueno cosas raras ¿no? ¿cómo lo viste a Moyano hermano? Buen debut no como el debut de Canales que debut como titular ojo declaramos como titular en alianza porque Moyano ya debutó el año pasado pero interesante incluso lo había resaltado en algún momento con ustedes ahí por interno que Moyano es un jugador que no solamente le gusta asociarse sino que también te entra con el cuchillo entre los dientes que es bastante duro en la marca entonces buena alternativa para reemplazar a Valenzuela me parece para mí sale Moyano por temas de ajustes de la alineación y también está jugando posiblemente por la bolsa de minutos pero yo creo que también tiene las condiciones para ser titular y apoyarse mucho con la volante creo que se acopló bien al tridente en la volante y espero sea la alternativa siempre ya creo que se consolidó en el año pasado de titular lo puede hacer también ahora y qué mejor que esa competencia entre Valenzuela Moyano en algún momento Silíes retorna a la volante para mí bastante interesante no solamente en falta sino también en pases largos jugando en corto buen partido de Moyano Moyano que tiende hoy día tendió a tirarse hacia la izquierda justamente sobre todo en el primer tiempo para digamos hacerle el relevo a Jairo Concha cuando tenía estas ínfulas de extremo por izquierda pero bueno a mí también me pareció bueno el debut como titular de Moyano a mí me me gustó su partido mientras estuvo no creo que haya sido solo por la bolsa de minutos porque si va a ser por eso habría que poner a cualquiera o sea para que Moyano juegue y no juegue por ejemplo Oscar Pinto o Javier Navea que son que es algo que la hinchada y el mismo gusto me parece que también quiere ver creo que es porque es un destaque y es necesario ya empezar a encontrar muchas más variantes ahí en la meular ¿qué opinas tú Momo de la sociedad entre en realidad Moyano y Concha porque con Bayón no lo he visto tan asociativo? Bueno yo también vi correcto a Moyano hoy día y me parece que eso también explica justo lo que conversábamos hace unos minutos que por qué Míguez está también en la defensa me parece que actualmente las variantes que estamos manejando en la mitad de la cancha son más como digo no digo estables pero quizá hay más variedad para poder ubicar en la mitad de la cancha tiene Saballón tiene Sabalenzuela tiene Sabal Moyano Míguez me parece que aporta más en este momento en la línea de defensa entonces es un reacomodo me parece de una línea con otra bueno en líneas generales me pareció igual Moyano bastante bastante acertado Gracias Momo bueno es que es así o sea Moyano no quiero decir que todo le está saliendo bien a gusto porque sería vender humo tremendamente pero este este partido de Moyano ha sido bastante bastante bueno a mi parecer sobre todo porque no lo pudieron ganar los de los Nitalancha que de los mediocampistas de ellos fue el que mejor jugó para mí tampoco pudo Yachturán con él hubieron varias partes en las que Yachturán pasó por su lado y no pudo y bueno Neca Vilches que tuvo que limitarse nada más a dar pases largos que tampoco encontraban mucho porque la defensa estaba bastante sólida entonces yo veo yo vi a Moyano bastante bastante bien para su 50 minutos jugó sí 50 y pico 50 y pico y bueno Concha que está mejorando Concha que de verdad me da mucho gusto que esté mejorando a ver ha podido jugar mejor ha podido jugar mejor ¿es el de San Martín? no pero le falta para llegar al nivel que él sabe demostrar pero en comparación a sus primeros partidos me parece que Concha ha mostrado ya una mejoría bastante bastante notoria y grata sobre todo para mí que de verdad yo pedía verlo mucho mejor y espero espero que sigan estas le viene bien a tu vida porque Concha esté jugando bien me vino recontra bien hermano recontra bien y sobre todo ¿sabes por qué? porque y ahí es algo que no hemos hablado porque nos faltan los carreleros cuando Concha subía de extremo izquierdo permitía que Lagos en esta función de lateral volante de la más teórica de todas de Bilardo que corta hacia el centro sea opción de ataque entonces tienes al lateral bueno al carrilero y al volante al volante híbrido entre primera y segunda línea sumados como opción de ataque como extremos y entre alas entonces tienes tienes alternativas comiéndose en diagonales ¿no? me parece que que ese ataque ese tipo de ataque de alianza puede funcionar bastante bien ahora a mí me gustaría sobre todo que Bayon hiciese lo mismo ¿no? pero es que Bayon no tiene no tiene esa alma ¿no? o sea es más de pisar el área por centro no por panda ¿no? acá no me dicen en el cabrito cortado pero en cristal fue lateral Bayon alguna vez claro cosas raras ¿no? que solamente los técnicos tienen que ponen por ejemplo a un Nacho Marina a un José Cotrina a Bayon de lateral derecho ¿quién habrá sido ese? ¿quién habrá sido? sí, sí, sí bueno bueno pero también con los laterales derechos que hemos tenido creo que solamente nos quedaba experimentar ¿verdad? ya ponga Nacho Marina ya ponga Lucho Aguiar a cualquiera ponga de lateral esperábamos ahí un chispazo de que de que las cosas salieran relativamente decentes ya en ese entonces teníamos cualquier cosa también claro claro pero bueno creo que a ver entró Valenzuela no desentonó no lo hizo como Míguez de hecho cuando entró Valenzuela que salió por lesión Míguez salió por por ser sentido sí salió por porque estuvo un golpe nada grave parece me parece que Valenzuela no desentonó ya con otro esquema ya con otro esquema ya con INE4 ya sin Líbero ya sin Stopper ya más pragmático como habíamos hablado ¿cómo vieron ustedes sobre todo a Edu Oliva? porque Edu Oliva todavía me deja como un retrobusto medio como de timorato no sé si a ustedes les pasa lo mismo ¿te pasa lo mismo con Oliva? yo a Oliva lo vi hoy día entrando un poco frío digamos en el reemplazón Moyano lo vi un poco un poco frío pero me parece que pasaron los minutos y lo vi atreviendo es un poco más hubo un par de cambios de lado que me parece que fueron muy que es la prolijidad que tiene él para repartir la pelota que no la aprovecha del todo me parece que para limpiar esa zona de la cancha fue bueno hubo un balón ahí que que se la mandó a Mora y lo intentó algunas veces me parece que que es una cualidad que no se le ve todavía bastante pero está está me parece que está todavía por igual que concha me parece que tiene todavía para para mostrarse un poco más si es que se atreve porque calidad me parece que tiene entonces solamente eh deberían este tipo de partidos en verdad con el rival con menos hombres debería ser justo la oportunidad que debería explotar para poder mostrarse lo mismo concha sí sí y justo retomando unos minutos unos comentarios antes sobre concha me parece que también fue justo la expulsión la que hace que se muestre más eh y también no sé si fue también la lesión de barcos que fue más o menos por minutos después eh porque o antes lo que pasa es que no sé en menos mi percepción fue que el alianza estaba jugando bastante a a trepar por por con los carrileros y lanzar el centro al medio ya sin el referente que que venía haciendo barcos eh ya los los carrileros más bien llegaban a llegaban a hacer el pase atrás entonces estando ya saliendo barcos me parece que concha termina mostrándose un poco más al final todos esperábamos creo eh viendo a concha entrar al área que lance otra vez eh así como fue el gol del antevinacional que al menos le pegue un rato al arco eh creo que eso también estaba faltando un poco de patear un poco al arco de atreverse pero ya me parece que como bien dices ahí está teniendo una una evolución positiva en en cómo va jugando nuestro querido Jairo tú qué opinas bueno me fui un poco del tema pero ahí quiero hacerle la palabra antenor claro dale dale estoy de acuerdo porque eh Oliva si entra entra frío al principio creo que después termina asociándose eh relativamente bien pero hay una jugada que tenía para pegarle que te juro que no sé por qué no le pegó y que le puede haber salido un buen gol de repente pero pero eso a concha creo que ya y como resalta Kairi que Espinosa que si hacía el gol se iba a llenar de confianza puede ser y yo creo que que por ahí va la cosa también creo que concha se siente mucho más protagonista cuando apoyándose recostándose un poco con la izquierda asociándose con con Richie Lagos llegando incluso al área no necesariamente pateando pero sí llegando ubicándose en el área que es lo que más o menos un medio apunto podría ser entonces ojalá concha eh ahora viene la para esta para alianza y recomponer algunas cosas pero espero que que entienda que necesitamos ese protagonismo de él que tenía en San Martín y que tendría que explotar ese lado porque no siempre va a haber un barcos referente en el área que también retroceda hoy hemos tenido un González Sela que se tiraba tiraba los costados y creo que era lo único bueno que hacía entonces ese ese medio campo con con oliva con concha con quien esté ahí en el medio tiene que ser mucho más atrevido y eso pasa eh y lo hemos resaltado en programas anteriores desde Bustos Bustos tiene que ser mucho más atrevido con la alineación y por ende los jugadores igual tienen las condiciones para hacerlo tienen una buena cantidad porcentaje en la mayoría de sus pases lo pueden revisar en estadísticas en general pero el atrevimiento son cosas que no se miden sino que uno percibe ya desde pantallas lo dejo ahí así es es que al final si tú revisas el mapa de calor por ahí que te llegas una sorpresa ¿no? porque ves que Edu Oliva está en tres cuartos de cancha pero flotando o sea no termina de ser lo incisivo que era y lo resalta también porque en San Martín no se hace un golazo siendo siendo precisamente incisivo ¿no? entonces me gustaría bastante que Oliva que Concha se atrevesen más y sobre todo y acá quiero cerrar con el medio campo para pasar ya a hablar netamente de los carrileros porque no le hemos dado tanto rato ni a Lagos ni a Aguilar ni a Mora porque eso es otra me parece que cuando Aguilar se vaya porque Aguilar eventualmente se va a ir ¿será para bien para mal? no lo sé pero Aguilar eventualmente se va a tener que ir de Alianza se va a ir al Grupo City se va a ir a Bélgica y Alianza va a perder un futbolista que te sume en bolsa entonces vas a necesitar a alguien sobre todo en la volante que es fundamental para el 3-5-2 y para que empiece a funcionar que esté al nivel de los demás que sepa jugar como volante de marca volante con llegada creativo cuando no esté libre o sea que entienda claramente cuál es su función y qué es lo que se espera de él en el equipo ojalá que Moyano sea este volante que tanto necesitamos pero bueno acá producción poco más y nos tira un baldazo de agua fría y nos ha hecho pasar de frente a los carrileros ¿qué pasó con Richie Lau? yo quiero que no nos explaye porque yo escuché el podcast íntimo anterior y yo me acuerdo que Antenor dijo que el 3-5-2 limitaba a Richie Lau que Richie Lau sentía que le cortaban las piernas con el 3-5-2 y quiero que nos dé esa explicación a mí y a todos los oyentes de en qué sentido señor el 3-5-2 limita a Richie Lau mira cómo está Richie Lau ¿dónde lo limita hermano? el partido el partido de hoy pues muchacho el partido de hoy hoy ha sido bueno en cuanto a asociaciones por diagonales y todo mira a mí a Richie Lau y creo que con los carrileros de Alianza Aguilar o Canales que han jugado en ese esquema del 3-5-2 creo que les cuesta para mí les cuesta uno porque te convierte más en un jugador de raya un jugador que tienes que estar muy pegado que tienes que retroceder que tienes que apoyar pero es muy de raya y físicamente te puede costar para las diagonales hoy hubo una clara diferencia con respecto a eso porque creo que Alianza Universidad se dio espacios tampoco no hubo mucho que presionar ahí porque Jack Durant estuvo un nivel bastante bajo por ahí Talancha más o menos como tú dices el mejor de Alianza Universidad entonces creo que ahí permite que Richie pueda interiorizarse por ese lado y también el respaldo que creo que hoy tenemos una mejor versión de Concha que hace unos partidos entonces por eso creo que la diferencia de Richie en este esquema ha sido clave porque en las anteriores por ejemplo con Bois con un cachito en ese lado Binacional que por ahí te metía más pierna que fútbol entonces sí creo que los limitaba en ese sentido pero hoy ha tenido más espacios sin embargo sigo creyendo que un esquema con carrileros para el fútbol de Richie lo puede limitar ojo o sea nada nada de mérito de Lagos todo ha sido porque el rival porque el rival lanzó todos sus jugadores al otro lado y lo dejaron libre no 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 es un partido para tener de 5.5 no señor no 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 están cambiando todas las bicicletas estoy diciendo que Richie ha aprovechado los espacios que ha tenido y hoy ha sido la figura del partido y los números no me van a dejar mentir más allá de la precisión de todos los duelos que haya ganado ha sabido explotar el espacio tú puedes tener el espacio ahí pero si no eres un jugador tan bueno que te sepas bueno y no aprovechas eso me parece un desperdicio ojo ahí yo estoy diciendo que lo aprovechó que el rival dejó espacios es otra cosa y no es jugador de partido ni nada sino que sabe aprovechar los momentos y más allá de lo bueno que es Ricardo Lagos para mí incluso desde el año pasado lo venía diciendo a principios de año ojo ahí ya te vimos ya te vimos en tenor acá en los comentarios la gente está diciendo o sea jugador de partido por las puras a Lagos dámelo siempre pero acá mira por ejemplo José Carlos dice hay que tener en cuenta que el expulsado fue por esa banda y Lagos supo aprovechar esos espacios ahí está el punto de Antenor Antenor tiene su portátil ahí es mi primo para que lo respalde pero tú tú crees así o sea que fue así o sea que fue precisamente porque lo expulsaron y tuvo más espacios o fue más bien al revés que Lagos supo cómo generarse esos espacios cómo procurárselos no yo creo que bueno al final tienes que jugar como está el contexto y yo por este lado yo sí estaría de acuerdo con Antenor que que y ahí disculpa por darte la contra era más por nada por Chongo pero creo que sí tiene tiene mucho sentido lo que lo que comentas Lagos fue jugador del partido de todas las circunstancias en las que se llevó a cabo el partido y eso implica el rival implica cómo se paró implica el 3-5-2 entonces implica el gol entonces no es que no es que no es que Lagos tampoco juegue solo Lagos sabe generar sabe asociarse y creo que eso es lo que al final hace que que sea que sea el jugador del partido por la relevancia que tiene no por no no posiblemente porque porque es un dotado que te sacas pelotas de todos lados y que sea no sé Roberto Carlos Ludovic Jolie por el lado izquierdo pero es alguien relevante eso voy entonces sabe trepar sabe asociarse y al final es lo que suma es lo que queremos un jugador que suma y si mete gol como al final mejor todavía y el partido le ha permitido sumar mira yo quiero darles la derecha en un punto en que Lagos sabe explotar los espacios que le quedan ahora esos espacios se crean hoy día como bien comentan las circunstancias del partido hicieron que en el segundo tiempo fuesen mayores precisamente por la expulsión de Carvajal pero que ocurrió que en el primer tiempo el mismo Lagos de Carvajal perdón de Chávez el mismo Lagos tuvo un roce con Chávez entonces Lagos empezó a desgastar al lateral bueno también pichanguero sabe jugar uno a uno a este desgaste mental también porque acuérdate que estuvo un roce hacia el final del primer tiempo por el cual se ganan los dos la amarilla por este roce en el uno contra uno contra su rival directo que era Edinson Chávez que en realidad no era su rival directo porque y esa es otra que ya tendrá que ver con un análisis más profundo del 3-5-2 como marcas un carrilero o sea como lo detienes con quien si hace el relevo si hace el corte es el centro como pasa en el mapa de calor por ejemplo ustedes pueden ver en el mapa de calor que Lagos tiene tiene esta tendencia de irse hacia el medio o sea de cortar y precisamente a esto le ayudó Jairo Concha como bien decía Momo que no juega solo no juega solo la sociedad Concha con el mismo Moyano y con Lagos por el lado izquierdo me gustó bastante creo que ha sido bastante productiva por más de que hubo un momento del partido en el primer tiempo en que se empecinaron mucho a atacar por banda derecha entre Aguilar y Arley que no se entendían y Bayon que también como que le costaba un poco todo lo contrario por el lado opuesto ¿no? ahora tampoco voy a decir que que Lagos este jugó bien porque no tenía no tenía lateral derecha de otro equipo no jamás pues ¿no? es al contrario o sea Lagos sabe aprovechar perfectamente sus espacios porque siendo francos y ya hablando un poco más de ya pasando el ataque hubo un momento en el que yo me olvidé que Alianza Universidad tenía 10 porque en el primer tiempo generó exactamente lo mismo que el segundo o sea no estoy diciendo ahora que le están haciendo la camita a rebollar ni nada ¿no? pero no había un equipo compacto no había un equipo que supiera jugarle Alianza muy muy errático inclusive cuando salió entonces si Alianza no no pudo romper ese rojo durante buen rato claro y eso te dice que el partido probablemente hubiese sido distinto con un 11 contra 11 así es así es pero ¿qué ocurre? pero no te dice Úrsula Castillo Úrsula pero lo o sea me tomo 7 minutos para explicar lo que quiero decir y Úrsula ya lo o sea el resumen parece la facultad de artes vamos con Kluivert para lanzarle flores acá Kluivert Aguilar hermano es que mira no quiero no quiero sonar pesado porque me acuerdo mucho cuando escribí sobre el partido contra Cristal y empecé a hablar en el podcast íntimo que decían que yo era un matacarreras que yo destruía a los jugadores por gusto hubo gente que incluso me decía que destruía a Aguilar por su edad se escoge entiendo hermano es una persona que se llama fastidia a los vecinos ahí en tu barrio el que laza a los cohetes empieza a hacer los lazos todo el día mira no voy a maltratar mi hijo con Aguilar simplemente tengo que decir y acá voy a hacer mi participación que Mora es más que Aguilar como lateral como carrilero y como extremo hoy en día Mora es más en todas esas posiciones inclusive lateral volante no voy a no voy a entrar en detalles todo antes Norcia creo que quieres darle un besito ahí antes a Aguilar mi sobrino mi sobrino Aguilar mira Mora en deben ser pues 35 minutos que juega hizo un mejor partido de Aguilar no porque Aguilar la haya fregado porque haya hecho haya sido una puerta de haber terminado sino porque Mora es simplemente mejor y estamos hablando de Orling Mora a quien tanto hemos criticado el año pasado incluso al principio de este año entonces se habla mucho del compromiso del jugador por querer mejorar esas facciones que por ahí se equivocaba y de ahí bueno no sé si estará para la fase 2 Aguilar no sé qué decidirá el grupo City tendría que irse en junio así que bombo yashi nada más alas y buen viento Aguilar van a escuchar esto en Spotify van a ir a tu Twitter van a ir a tu Instagram y te van a llenar la bandeja de entrada hermano de puro comentario de defensa Aguilar de la purita brutalidad no creo que Aguilar tú mencionaste hace unos minutos la palabra Timorato yo creo que que esta vez más bien para mí el timorato del partido fue Aguilar no solamente porque los centros que lanzaban no pasaban me parece la cintura de los de los delanteros hubo ocasiones en las que llegaba al borde de la cancha y teniendo espacio para meterse al área lanzaba un centro sin levantar la cabeza entonces creo que en ese momento es una jugada casi única que vas a tener probablemente en un lapso de 20 minutos aprovecha el hermano métete al área no hay nadie marcándote no tienes por qué apresurarte a lanzar un centro malo entonces Aguilar no sé qué le falta bueno sabemos qué le falta le falta un poco más atrevimiento le falta técnica y todo lo que pareció mostrar en los primeros meses de jugador de fútbol parece que lo ha ido perdiendo en el tiempo es un poco frustrante no sé no sé si es que si es que comparten también ese mismo sentimiento respecto a Aguilar créeme que lo comparto lo firme me pones un papel y lo firmo hermano porque es que lo más triste de Aguilar como bien mencionas es que te demostró algo y después te vendió humo a esta altura yo pienso que nos vendió humo a todos claro y me parece que involucionó o sea tú te venden humo porque compras algo y dices un jugador de 16 años que tiene cualidades que tiene un techo bastante alto que encima te vende humo y no solamente a nosotros también al grupo City entonces tú dices hay que aprovecharlo mientras lo tengamos en programas anteriores hemos hablado de que City de repente vio pues el recorrido que tiene que Aguilar que era lo que se resaltaba en un principio hoy por hoy no vemos ese recorrido no llega bien arriba no retrocede bien se entra al vacío no hace diagonales no hace nada entonces ¿qué podemos resaltar? y como dicen lo peor es que se esfuerza yo creo que que sí o sea no es que sea un frío o sea yo creo que lo está intentando pero en realidad es limitado o sea su techo fue el 2019 y ese fue el año del debut desafortunadamente lo que pasa es que eso ya me parece que tiene que ver con toda más de confianza como bien lo mencionábamos es un tema de ser timorato porque si tú fichas un futbolista que te demuestra tener condiciones eso es que eso no se pierde o sea acá me van a salir a decir que porque tiene brackets la estructura ósea de su cuerpo ha cambiado hermano o sea que alguien me diga que si te vas a poner brackets vas a pasar de jugar como Aguilar de la sub 17 al Aguilar de hoy en día prefiero tener los dientes todos chuecos hermano porque así o sea involucionar así me parece que no da o sea es algo que no tiene mucha explicación más que una falta de confianza tremenda y espero de verdad espero que en lo poco que le queda Aguilar si es que le quedan partidos en Alianza porque no se sabe empieza a mejorar porque Mora Mora ya está ya está pisando los salones y es más creo que ya lo rebasó y antes de cerrar el tema de Aguilar para que no digan que matamos gente por gusto créanme que a nosotros somos los primeros que sufrimos con los partidos de él no porque nos dé placer criticarlo o lo que fuera todo lo contrario nos duele porque es un jugador que le hemos visto años en Alianza que mira a lo que ha llegado el grupo City lo ha fichado o sea no te fichan por cualquiera pero nos frustra porque no está demostrando el por qué te contratan o por qué destitular nosotros somos a lo que más nos duele y es por eso que somos muy enfáticos en ese sentido claro son los jugadores de Alianza suelen tiene 18 años y es su tercera temporada en Alianza o sea es una oportunidad súper grande que no todos los futbolistas de la reserva han incluso es una oportunidad que sueñan tener entonces si tienes la oportunidad aprovecha el hermano explótala encima en un equipo como Alianza que es el más grande del Perú encima un equipo del que parece ser hincha bueno le ha dicho ser hincha Aguilar entonces hay algo que no nos cuadra creo que la crítica y el el tener que hablar de Aguilar de esta manera todos los partidos es porque hay algo que no termina de cerrarnos o sea los hechos no concuerdan tú los pones todos juntos y cualquier persona que no no ha visto fútbol y no sabe nada dice que es imposible pero bueno hoy día Mora tiró un buen centro para el gol de Richie Lagos bueno con creces sobresaliente lo vi bastante empeñoso a Mora me hubiera gustado ¿sabes qué? ver a Mora con la actitud que entró así de empeñoso con el rey del primer tiempo con un Arley concuerdo contigo me parece que hubiese hecho una buena sociedad con Mora en el primer tiempo porque a diferencia de lo que justo comentaban en el partido pasado de que Arley entró bien me parece más bien que no sé si es porque no se logró asociar muy bien pero lo vi más bien torpe con el balón en los pies no lo vi asociándose mucho con Aguilar por ese lado y también cuando tenía el balón como que no sé o sea parece que esa vez cuando entró faltando ¿cuánto faltaba el partido pasado cuando entró ¿media hora? no estoy seguro menos menos todavía ya entró como un vendaval en esta vez esta vez me parece que arrancó y lo vi más bien un poco un poco lento no sé si es porque porque ya todos los jugadores al inicio estaban frescos entonces creo que igual la palabra no es lento sería más bien que se llenaba de pelotas no sé me parece que ahí ahí veo un comentario ansioso creo que esa es una buena forma de escribirlo que le ganaba ahí un poco la ansiedad por querer demostrar algo que quizá también ya había demostrado el partido anterior ¿cómo lo vieron ustedes? es más hubo una en la que creo que en la transmisión lo remarcan que dice tíramelo al espacio que yo la voy a ganar hermano yo la voy a ganar o sea se siente con la confianza ese que que va a pichanguear y apuesta ese que juega pues que empieza a editar ahora ahora ya entonces como pasar revoluciones a veces Arley Rodríguez o sea pichanguero pero esa actitud me parece bastante positiva el único problema como bien remarcas es que se viene de pelota al tener a Aguilar entonces yo no sé si para que no digan que no leemos sus comentarios porque hace rato creo que pusieron que no leíamos sus comentarios y Giancarlo Escusa dice que Arley es un jugador de segundo tiempo explosivo para el complemento y ahí si yo no sé si sea necesario para el segundo tiempo y no más bien para el primero porque a mí me gustaría un jugador que arranque con toda esa energía o sea pasada revoluciones para el primer tiempo agarrar al rival frío con Mora por ejemplo que te puedas asociar con un volante que tal vez no sé Valenzuela que se descolgaba bien como interior derecho que te pueda hacer una triangulación ahí entonces me parece que así sí podría funcionar el primer tiempo pero más rodeado es como el partido con Cristal y mira yo creo que lo que Arley necesita es un lateral con las mismas condiciones que Rich y Lagos pero por derecho porque Arley es muy de irse al centro de dejar el espacio para que el lateral trepe y creo que hoy Arley concuerdo con que sí de repente sí ha estado un poco ansioso ha tenido espacios a raíz de la del cambio de barcos entonces ha tenido que estar por todo el centro de ataque no le salió todo bien de hecho solo tuvo un intento de regate y ni eso le salió entonces le ha costado yo no creo igual que sea para un segundo tiempo yo creo que si un jugador con esa energía y con esas ganas te aporta tanto en 20 minutos podemos aprovecharlo en un primer tiempo que venimos regalando desde hace tiempo de hecho solo tenemos dos goles en un primer tiempo de todos los que hicimos creo que hay que aprender a matar los partidos desde un principio y no no ser factores sorpresas al final como no lo hacía tu ídolo en Wechean es así yo soy rehabilitado te he dicho los partidos se ganan en los 15 minutos finales los últimos 15 minutos sí es más creo que le dijimos a Agarles Cusa o Alpan Cuarro no me acuerdo quién lo puso hoy fue el partido de Bustos Chega puso quién lo puso no me acuerdo pero acá pusieron que el partido fue así o sea da la percepción de que a la larga si bien la expulsión no se hizo en otras Alianza no fue un rodillo cuando el equipo de Buanucos se quedó con uno menos o sea más bien como que nos costó más nos costó más pero bueno este yo no me animaría a hablar de Barcos por lo mismo que se lesionó muy rápido más partido tuvo González Sela sí pero González Sela acá quiero darle el pase a Mogo pero antes quiero remarcar lo mismo que decía González Sela González Sela creo que la única virtud que le encuentro a González Sela bastante positiva dicho sea de paso es lo bien que recibe de espaldas hacía mucho tiempo no veía un delantero que reciba también de espaldas como González Sela el único problema es que ahí se queda o sea tiene un trabajo de 20 hojas ¿le actas la carátula? putas es un caratulón y después que te quedas en blanco entonces no me dice mucho ¿a ti qué te dice González Sela Momo? Caratulón más o menos algo así yo lo veo como le falta el gol pero no sé para ser un delantero me parece claro como bien remarcas recibe bien de espaldas y avanza bien en el gol de rojas me parece que cuando avanza lo recibe que será a unos 40 metros del área más o menos que empieza a avanzar entonces no es el típico delantero que más bien recibe la pelota para empezar a ver cómo definir sino que más bien él es el que baja y avanza un poco me parece que también Antenor mencionó que quizá a veces lo único que hace bien en este partido es intentar avanzar y regatear y buscar el área pero como definidor es lo que está en cero eso es lo que se le está criticando porque incluso en la misma jugada del gol intenta definir el segundo paro pero le pega lentito y ese toque final sé que está faltando no me parece que esté jugando mal o sea si si sacas de la ecuación que es un delantero y que tiene que hacer goles obviamente no está jugando no está jugando como debería pero aporta me parece que menos en el gol en el gol de Concha me parece que fue combinacional es el que se genera la jugada hoy ya también generó una jugada entonces como como solidario me parece que que aporta al equipo pero claro es un delantero y tiene que meter goles y hoy día tuvo tres ocasiones en las cuales tuvo una puede haber definido mejor y cada una de esas puede haber sido gol claro y las y las mandó al desvío o sea que en el 3-5-2 él sería el que hace el trabajo sucio y no no más bien lo que lo que pretende Gusto es que es el el reemplazo de barcos la idea es que no es el tanque la huchera de arriba sino el que el sacrificado el que sacrificado quiere quiere ser el reemplazo supongo querrá meter goles quien no quiere pero no le sale es malo definiendo y cuando más aportado es dando es ahí recibiéndola e intentar avanzar unos metros se le va se le va el wifi como dice Spinoza nuestro moroso a su no qué mal no seas malo qué mal Perone no 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 tampoco tampoco creo que no no te pases tampoco me salgan con Perone con Leo Castro esas son aberraciones de de Gustavo Costas acá olvidemos de esas cuestiones hermano Perone Perone cobrada 10 veces más que González Sela tal cual y el extranjero que iba con el cartelazo con el dólar de dormir antes encima celebró los goles como si estuvieran en el Maracaná me acuerdo sí contra Bois a Fischer Guevara que ganamos 5-0 pero bueno yo creo que ahí con con González Sela nos está faltando justamente eso ¿no? definición que tampoco nos la dio el zorrito ¿no Ante no? no que dice que opine el pato rubio sobre González Sela a ver ahí dice Steven Caballero de 9 a 9 sí creo que que González Sela termina siendo estos famosos delanteros por fuera pero más fuera que delantero creo que tiene buen buen recorrido por ahí que trajina bien pero en el área se nubla y tiene las opciones bastante claras de hecho el pase de Tato lo termina dejando en buena posición y creo que si hubiera sido un delantero un poco más capaz lo pudo haber hecho él solo ahora que lo comparen con Gonzalo Sánchez como estoy viendo ahorita en pantalla me parece criminal porque Gonzalo Sánchez no te aportaba ni siquiera en trajín era demasiado flojo para jugar no es un delantero no ni eso de verdad yo no creo que sea un mal jugador pero como delantero no termina por mostrar las condiciones y ahora ojo depende de cómo le vaya a Barcos en la lesión si de repente tiene de parar para un buen tiempo de ser así creo que en situaciones adversas hay que aprovechar y sacar el lado positivo algo tendría que ser González Sela quien asuma esa posición y espero bien asociado y con mucha confianza le falta mucha confianza a él porque yo le he visto buenos partidos en primera edición incluso disputa sub 20 si no me equivoco entonces creo que puede aprovecharlo tendría que hacerlo y esperemos si no caballero y a su casa a fin de año tiene contrato por 3 años hermano nada que a su casa nada que a su casa González Sela es el proyecto de la directiva en realidad bueno muchos se habrán podido dar cuenta creo que eso lo tendremos que hablar ya en otro programa porque nos está quedando corto el tiempo nos dice acá Arturo Bartesagui el bajoy gringo el Benzema Perucho o sea están hablando cosas cosas hermosas González el Pipita Sánchez Ursula dice que es Gonzalo Sánchez disfrazado el meme descuido cuando le saca la máscara le saca su su máscara pero bueno creo me parece a mí que sí sería sería cuestión lo puse en Twitter porque es lo que yo siento yo percibo que el 3-5-2 al final es el camino no solamente porque en el torneo local hay pocos equipos que te saben plantear un equipo contra el 3-5-2 a ver el 3-5-2 como lo habíamos hablado al inicio es un sistema complicadísimo no solamente para el rival sino para el propio Alianza que quiere ejecutarlo es muy complicado no es no es sencillo o sea es todo lo opuesto un 4-4-2 que es digamos lo más básico que podrías hacer o sea es lo más pragmático lo más es como cuando ya se te acaban las ideas 4-4-2 centro al área y cabeza y gol acá es lo contrario o sea se busca una evolución futbolística distinta creo que si lo que queremos es encontrar sociedades por banda y por medio campo y tener un equipo como bien decían acá se hace largo se hace largo porque Alianza al final como que no no encuentra la forma de hacerse compacto con este con este esquema pero yo creo que a la larga nos va a terminar haciendo bien por más de que al inicio va a costar siento que puede ser el el camino que nos lleve a lo que queremos que es ver Alianza por fin por fin jugar bien ¿y por qué entonces una pregunta al aire ¿por qué el 3-5-2 funcionaría ahora y por qué no funcionó el año pasado? hay una diferencia enorme tiene mucho que influir ahí el tema de los egos bueno es es bastante sabido que había un montón de egos tóxicos por usar por usar un término muy 2020 2021 muchas personalidades extrañas que prefiero omitir porque es lamentable habría que echar agua bendita antes de mencionar sí hermano pero el equipo de hoy es completamente distinto los veo mucho más solidarios más empeñosos a la hora de presionar a la hora de marcar tampoco te voy a decir que hacemos pressing alto como la anda es una tontería pero se nota que cada uno está dispuesto a hacer del equipo un equipo y no un conjunto de 11 jugadores que se alucinan super estrellas y esto parte desde la estrella de verdad que es Hernán Barcos porque vamos a ser francos si hay una estrella en el plantel disponible para jugar es Hernán Barcos Farfán ya no está disponible por lo pronto hasta el último que entra con ganas por ejemplo Moyano el mismo Tato Rojas o sea todos se saben equipo que es algo que me gusta aparte de tener un referente como tú bien dices un líder por línea me parece en la primera línea me parece que está Míguez en la segunda está Bayón arriba está Barcos entonces ahí tiene gente que tiene experiencia y que y que brinda solidez me parece a cada una de sus líneas además de de estar ahí gritando a los compañeros pero de manera positiva no tienes estos como tú bien dices egos tóxicos que quieren sobresalir sobre el resto hacer jugadas que en verdad no contribuían para nada más que a que ellos puedan subirlas a su Instagram luego es es distinto totalmente en nombres el equipo del año pasado respecto a este equipo entonces ahí está la primera diferencia me parece la columna vertebral en liderazgo y aparte ya para para cerrar este tema creo que el 3-5-2 y todas las alineaciones que vinieron en el año 2020 no funcionaron porque hemos contado con futbolistas no solamente con egos o con otras cuestiones emocionales sino futbolísticas muy desordenados todos tenemos a Alexis Salazar Alexis Gómez es asco o sea como encasillas una alineación con jugadores que creen asumir tres posiciones y que encima se panudean y se alucinan la última estrella que llegó al mundo entonces es bastante complicado armar una alineación así creo que hubiese venido el mejor DT un poco complicado manejar ese ambiente así es no una papa caliente en fin bueno yo no quería mencionar esas desgracias pero Antenoria hay que hacerlo la mitad de líado que me quedaba hace 20 minutos ya la perdía Arturo Bartesagui dice no mencionas a los clientes del apocalipsis a las siete plagas a las siete plagas de Egipto a las siete plagas acá me dicen que Lagos es más que Gómez escucha más carros evidentemente Lagos dormidos es más que Gómez olvídate olvídate es más el mismo Mora de este año en los últimos partidos se está demostrando ser mucho más que Mora y Aguilar del año pasado entonces hay otro ambiente y parte no solo de lo futbolístico sino también de lo que está por fuera de la concentración de lo que es el plantel en sí pero bueno acá hay varias preguntas como que hay reemplazo para Farfán y Barcos hay mucha gente que nos plantea también el 4-2-3-1 que es algo que Gustos conoce bastante nos están diciendo acá ¿quién más puede cumplir la bolsa de minutos? yo estoy anotando todo lo que han preguntado nos dicen también que habría que tener bastante cuidado con lo que decimos porque podemos llegar a bajarle el ego a los jugadores porque la gente ya sabe que es consciente que los futbolistas ven el podcast íntimo bueno todas esas interrogantes van a tener respuesta en la voz del hincha acuérdense que vamos a seguir teniendo programa aún con el receso la para por la selección recuerden nosotros estamos acá para hablar de alianza y alianza vamos a conversar y los vamos a invitar a ustedes que ya hace rato quieren y están participando ahí atentos acuérdense producción se va a contactar con ustedes para coordinar disponibilidad y vamos a tener programas durante el receso algunas palabras finales Antenor sobre lo que fue y la fase 1 en general creo que por la fase 1 en general te diré francamente no pensé que íbamos a terminar segundos en el grupo no pensé que íbamos a consolidar una línea por todo lo desordenado que fue al principio que creo que sí es válido esta vez aclarar eso porque en balance te das cuenta que hay lesionados por temas musculares entonces ese es un tema de pretemporada un tema de preparación el tema de encontrar también una alineación o una oncena durante los nueve partidos te da cuenta que no ha sucedido que Bustos ha variado de su 4-3-3 al 3-5-2 entonces está encontrándose creo que el equipo se está encontrando al final el saldo termina siendo positivo cuatro victorias cuatro empates y una derrota el funcionamiento se puede cuestionar hay aristas ahí que se pueden arreglar pero creo que los jugadores la gran mayoría está y me deja ilusionado con cierta esperanza para la copa bicentenario que se viene y la fase 2 también por consiguiente ¿qué diría Vincho al escuchar a Antenor? estoy ilusionado dice Antenor su madre es muy es muy mayo es muy mayo un abrazo para Vincho y para Tiel que por ahí de repente me van a recordar con cariño definitivamente nos escuchan a cada rato tú Momo ¿qué te deja esta fase 1 y el partido en líneas generales? bueno como bien dice Antenor creo que al inicio bueno todavía no acaba la fecha en verdad estamos preliminarmente en un puesto 2 esto podría variar al domingo o al lunes creo que acaba la fecha entonces pero me parece que igual es positivo pasar primero por como estábamos el año pasado por un tema también no solamente de juego también de moral segundo porque también la preparación que ha tenido el equipo no ha sido tanta como los otros equipos de cara al inicio del torneo hemos empezado como que en primera velocidad hemos ido subiendo a segunda y me parece que todavía no terminamos de arrancar del todo es una buena señal que ya hemos ganado dos partidos seguidos que como mencionamos casi al inicio del programa no la última vez fue cuando ganamos el clausura 2019 y ganamos luego el partido 1-0 Cristal entonces el partido con Unión Comercio en Uyabamba y el partido con Cristal en Matute en la primera semifinal entonces desde ese momento es que no habíamos ganado dos partidos seguidos y ya me había olvidado cómo se sentía se sentía muy bien y más aún haber ganado dos partidos como club en un mismo día porque también el volei tuvo una victoria enorme en las semifinales de la liga entonces creo que es un buen día para el aliancismo y respecto a cómo termina esta fase 1 me parece que estoy conforme lo que yo esperaba igual al inicio del torneo cómo arrancábamos con los jugadores más o menos fríos me parece que es un torneo para probar quizás alineaciones como Vinicentenor no hemos repetido no hay una cena fija todas las fechas pero vamos a encontrar nombres que ya se van haciendo referentes en cada línea entonces me parece que eso va a ser un buen insumo para ya empezar la siguiente fase espero que haya un buen trabajo en estas en estas fechas eliminatorias considerando que vamos a tener el plantel entre comillas completo porque creo que no estamos dando ningún jugador pero pero por otro lado tenemos lesionados entonces también vamos a esperar el parte médico para ir viendo cuáles van a ser las implicancias pero bueno es lo que puedo comentar por ahora del equipo ahí está gracias Momo sin ilusión como en Denor acá le están diciendo que dice que se vienen días felices no 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 nunca tanto bueno acá dicen que no escuché no escucho que le hablamos sobre el zorrito lo que pasa es que Antenor Antenor se ha quedado con la foto del gol de Richi Lago si no no habla de cómo es que el zorrito recuperó en campo contrario así es se enamora buena buena recuperación pero fue la única participación del zorro en el partido ahora ya saben lo que opina Antenor del zorrito ahí revidió vengan a mí a criticarme por el partido con estudiantes para y sin polo bueno ni nacías Antenor ni nacías yo veía televisión de María Piguilla veía el avioncito y te ibas a dormir con Timoteo y su canto pero no sí varias de las interrogantes que todavía nos siguen planteando el voleibol por ejemplo vamos a tener un programa con ustedes hablando del del voleibol sobre lo que esperamos sea la consecución de la liga nacional mayor superior perdón superior mayor es del futsal superior de voleibol femenino después de ya bastantes bastantes años en la que literalmente muchos inclusive de los que conformamos el log íntimo ni nacíamos para hacerles desde el 93 ¿no es así? claro con 28 años por ahí con Cavi Pérez del Solar por ahí Sara Joy a Natalia Mala bueno ya se imaginarán cuando ellas jugaban fue la última vez que ganamos la liga nacional se llamaba Dizunbol si no me equivoco ya hablaremos del voleibol porque las chicas se merecen su espacio acá también ellas también son una alianza vamos a hablar del fútbol femenino pero hoy hoy este al cerrar la fase 1 del fútbol quisimos terminar el programa con eso yo me sumo a lo que ustedes están hablando muchachos de verdad me parece que en líneas generales me quedo bastante más conforme creo que lo que no se vio con Cristal por ejemplo que es un rival que duda cabe el mejor del campeonato con marcada diferencia lo que no se vio contra el equipo B de Cristal me parece que se está empezando a ver y empiezan las sociedades que tanto quiero ver en mi alianza ojalá que hayan recambios por ejemplo con el tema de Bayon si es que no se ponen las pilas se pueda encontrar la misma asociación que mencionábamos sobre banda izquierda sobre banda derecha con una alineación que ya empieza a dejarnos una mejor imagen que la dejada por Bengochea y Salas el año pasado les pido a quienes tienen una animadversión profunda por el 352 espérennos porque lo vamos a analizar créanme lo vamos a hablar a detalle porque lo merece lo amerita si realmente vamos a jugar al 352 hay que hablar lo que implica y todo lo que ustedes nos están pensando que si Antenor se va a afeitar con regularidad ¿cuál es el Tinder de Antenor? dicen acá no, no, no o sea son otras cosas voy a empezar a poner en prio a mis redes creo no, no si se afeita pierde sus propiedades como Sansón como Sansón se arrepiara los poderes lo que pasa es que Antenor Antenor se tiene que afeitar el mismo día el partido después de la previa Antenor tiene que hacer su cábala y ahí se afeita una ventana de tiempo tiene ahí claro no puede ser así como así esto no es este no es así de sencillo muchas gracias por acompañarnos nos han planteado hacer dos arriba alianza uno por las chicas del boyle que han clasificado a la final del campeonato de voley vale la redundancia vale como Antenor en el inicio y por alianza que hoy día consiguió su punto 16 así que la cuenta de tres muchachos dos arriba alianza uno, dos, tres arriba alianza arriba alianza gracias por seguir buenas noches nos vemos buenas noches gracias